muy buenas a todos chicos yo soy culo y bienvenidos un día más al canal con un nuevo vídeo por aquí esta vez os traigo o si papá la vuelta de los cuartos de final del torneo go killers contra que distean nada que explicar lo vais a ver en el vídeo yo creo que hice unas intervenciones bastante estelares tuvimos poco acierto de cada gol en cuanto al equipo contrario pero 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 se resolvió quizá de la mejor manera sacando los guantes a pasear y sin más dilación os digo un cu en el vídeo disfrutarlo dejadme en los comentarios si os ha parecido y nada que os cunda 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 12 14 15 15 16 12 12 13 13 14 14 15 16 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!